Es alegre los agarre hoy, hay Marvin la carcajada que se estiró allá al fondo. Nosotros estamos dando ganas de... ¿De reír? Sí, hoy hemos transmitido esa... Alegría. Tengo... Alegría buena. Excepto aquel, aquel ya se me duero. Así está bien. Mucho temprano no levantaste. Sí, así es. Para la Lorena está mucho bien. Bien, entonces... Mucho de pasar la vida. No es que a esta hora ya siento una gana de ir a dormir, pero si se levanta a las 4 y media. Se levanta con un cálata y comiste un pancito bien. Y eluda, con una semita y eluda. Con un kilo por delante. Y ella está blanquito, eso. No, hombre. Qué atojosas de este hermano vos. No, de asojo y sigo. La hora es el café, eh. Si quieres vamos un café. Ahí ves, si quieres vamos un café. Ahí ves, si quieres vamos un café y tomamos. Vamos, Lorena. Pues bien. Ahorita me escapo a ahogar. Es el chocolate. ¿Quieres? Es el más gustoso. Ah, pues ahí si estás bregado. No hay chocolate. ¿Qué quieres vos? No, Lechita. ¿Quieres Pachita? No, Lechita. 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 Con un pancito. Bienvenidos entonces a cada uno de ustedes que ya nos está observando desde detrás de cámaras. ¿Y el camarógrafo por qué dice cómo está? Ah, yo me siento pero re que te ha reanimado. Madazo. Uff. Con razón esta fecha cuando te vieron, te vieron a chistar. Ah, pues si. Es que yo les traigo vibra. Pero ni los tuyos se defienden. Ni yo me defiendo. Está bueno. Ni vos. No, pues si, si. Yo les transmito alegría. Yo sé que sí porque soy alegre. Hoy les traemos sorpresas, sorpresas señores. Esas grandes sorpresas. Si. Hoy les traemos un entretenimiento. Espero se rían de eso seguro. Hoy les traemos diversión. Susana. Vamos a preguntarle. Susana. ¿Usted cómo se siente en el día de hoy? Cuéntenos. Alegra estar con gente. Muy bien. Ella se siente dichosa. Dichosa. Seguimos con la pregunta, Yesenia. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sentís? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Alegria. 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 Ah, cómo me siento. Ah, disculpa. Ella está pavo. Miren a uno como lo mira humildes, pavo. No hombre, estamos bien. Aquí. Hace un rato, divertirnos un momento. Adiós. Adiós. Hacer los papás de ustedes también un buen rato. A ver si no se desestresan. Espera. Ríanos de nosotros. No de nosotros de lo que hacemos. De lo que hacemos. Si se rían de nosotros. No se rían. No se rían. Jajaja. Estaría mal. No estaría mal. Vamos a ver. Alison. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Se siente bien? La alegría se le nota. Miren allá. Se esconde, pero. Se esconde, se esconde. Voy a cambiar porque si no me van a decir. Me siento en una silla. Jajaja. Lorena, ¿cómo te sentís? Ah, otra. ¿Cómo te sentís? Sí, dije ¿cómo te sentís? Pues bien. Oye, en el día de hoy. Pues bien emocionada. Música. Llega. Está rojita la música. Vamos a bailar. Bien. Venimos con todo. A darle va. Pues bien. Y vos, ¿cómo te sentís? Yo me siento contento de poder bailar otra vez. Tengo una emoción. ¿Ese es para ir a estos granos? ¿Ese? Entonces, queridos amigos. Ya sabemos a lo que vienen estos bichos a bailar. Jajaja. Y Marvin, ¿cómo se siente? Algo que les digo. Que se preparen allí. Que le pongan un virujo allí. Jajaja. Pobrecitos van a chistar con todo. Van a chistar, eh. Ese es el primero. El primero que nos va a hacer risa. Sí, ese es el que... Nos va a hacer risa. Nos va a hacer risa. Jajaja. Jajaja. A esto les han dado comida de... ¿Cómo se llama? No sé. Ah, bueno. Y el último. Que es Don Peluca. Tiene edad de la voz marronca. Ay, nada. Te creas. Jajaja. ¿Cómo se siente? Ay, me sintió hombre. Jajaja. ¿Cómo se siente el hombre? Me siento. Me siento. Sí. Bien, bien contento. Ahí está. Ahí se refleja la alegría de cada uno de... Oh, sí. Jajaja. De cada uno de ellos. Allí están los bichos. Ya dicen. Bueno, ya directo al grano. Ya algo nos dijeron a lo que venimos. Te quitaron el... El suspenso. No sé. La sorpresa quedó buena ya. Sí. No hombre. Mami van a ver más. Sí. Nadie. Nadie cubrió la sorpresa. Jajaja. Nadie. En Cuba. Es como el día de San Valentín. Que antes hicieron baile. Que hoy y hoy está. Hoy y hoy lo van a hacer. No pues hoy. Verena que te dio Marvin. Unosito. Unosito de peluchos. Apuya pero al menos ahí el detallón. Sí cachelón. ¿Te viste con todo? Adolfo me lo dices a tu novia. Ah, igual te perdés. Jajaja. Jajaja. No dejas así. Quiero haberas dejado... Qué golpe. Habieras dejado sin ventadas. Qué golpe. Pero mirá lo que me da risa que le hace. Si no hay un solo lo apagaste. Qué golpe. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Quién te dio? ¿Quién? ¿Qué dices o qué te dieron? Yo no di nada. ¿Y qué te dieron a vos? Pues nada. ¿Y la Messi que la dieron? ¿Cómo? Es como dicen que... Dándome a fumar así. Así dicen. ¿No? ¿Dándome a la Lorena? Un carro nomás. ¿Qué música? Eso es mi tuve. Yo tenía esa empresa. Un último carro de la moda. Un carro de mujeres. De esos de... De que dicen... Trooper. Daisy. Daisy. ¿Qué? ¿Vas quediste? ¿Yo? ¿Yo qué di? ¡Lástima! Ey, no seas... ¡Ay! ¡Ay! Mi corazoncita. De vos no puedo decir... Lo contrario también. No, porque a mí no me dieron nada. Nadie tenía que darme nada. ¡Ah! No creo. Oye... ¿Le creemos? ¿Le creemos o no le creemos, bicho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha visto que tengo el nuevo? ¿Evidencia? ¿Evidencia? ¿Quieres evidencia? ¿Quieres evidencia? ¿Quieres evidencia? ¿A lo mejor lo tiene bien alzado o...? A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor y no nos quiere contar, va. ¿De qué? Claro, se te lo enseñaba. Bueno, pues... Ahí sí. Así que nadie recibió nada. San Valentín fue San... ...Valentín. ¡Vale, vale! Pues, San Valletú... Para cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Excluyendo a Marvenir a la Lorena? Ah, bueno. Ellos sí recibieron, va. Por mutuamente. Por mutuamente. No, pero... este no sólo en el 14 de febrero se puede dar un detalle está bien lorena puede recibir también el detalle de marzo el detalle de abril mayo junio julio y todos los meses que faltan todos los días puede recibir pues sí sólo que como nos acostumbramos va a que el 14 de los días del amor y la amistad es por eso que damos es un decir damos porque no damos damos pero yo no damos pues ahí estamos entonces y la susana que recibió que nos cuente un chico y yo carita ya vi a ver y que quien más ¿Y ella qué dio? ¿Dios qué diste? Yo ahí estoy en el chisme. ¿Un oso? ¿Devolviste? A mi que se me hace que lo devolviste. Un abrazo de oso. No manches. Está bien. Está bien regalos así se pueden dar. Vamos a ver. Son los mejores regalos. Que vienen de corazón. Vamos a ver, vamos a hacerle una pregunta. No sé ustedes. De varones. Igual yo de varón. Pero a ver qué piensan estas bichas. ¿Qué piensan ustedes? Si un, digamos, novio que se yo o un alguien pretendiente. Le diera una carta. Una carta escrita a mano. Puro puño de mano. Puño y letra dijo la canción. Me muero. Ya te iba a decir. Pues no hay que dársela. Porque no voy a dejar que él no muera. No. No.